¡Pum! 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 ¡Feliz cumpleaños! Para los que te decían hoy, ¿dónde está la Barbie de antes? Ya me puse la peluca. No, no, es un viejo con tiradores, chicos. La Barbie que nos gusta, la Barbie fauna. La Barbie diosa. Hoy la pueden ver en Pop Radio 115. Mirá como tengo los auriculares. Lo tengo por debajo de la peluca. No importa, mami, me los chupo un huevo. ¿Cambia de peluca? No, no cambien nada. Estás espectacular, pero... Ya no es vivir con Barbie. No queremos más al viejo, al viejo golpeador. Al leñador. El viejo punto. No queremos más a ese viejo punto que nos mandás... Viejo punto de peluquín. No, viejo punto de peluquín. Con olor a húmedo. No, 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 por cierto, ya no. Si no, yo te aviso inmediatamente. Yo inmediatamente te lo aviso. Ha pedido tuyo y ha pedido el público, voy a venir dos veces por semana de peluquín. Te lo pido por favor, porque yo la obligué durante años a venir vestida de Barbie. Años. No sé si años, pero un verano de 40 grados a la sombra y yo todo... Pero vos nunca... Yo nunca estoy... Porque yo soy su mis esclava, por eso. Yo no soy, pero imaginate que yo nunca me puse pelucones, maquillaje excesivo. Nunca tuve que... Es el pelo de puto, dijiste vos. Y la ropa, toda la clara, todo pegado. Todo el agro, todo el agro, todo el agro. Nada de tela fina, nada... Pónganme los huevos en la pera, chicos. Todo el agro, todo el agro, todo el agro. ¿Qué le pasa a la luz? No sé qué carajo quiere. Me anda presumiendo. ¿Te arrastra el ala? No, le dije que le pagaba hoy un turno. Ya lo vio. ¿Lo ves afuera y no le decís a tu marido? No, ¿cómo voy a hacer eso si la señora? Un permiso. Soy Dolly Parton. Es Dolly Parton. Hoy, chicos, para los que no la vieron... Dolly Parton. Y si no saben quién es Dolly Parton, Googleen, mis amores. ¡Ay, me apurás, botones! ¡Chin, chin, 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 chin! Después vamos a salir con botones, para los que se calientan con botones va a venir botones con el clima, eh. Me encanta. Hoy en pija. Hoy hace todo en pija. Me encanta, me encanta. Que salgan pija botones. chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¿A qué me refiero al reportaje que le va a hacer Susana Jiménez? Susana Jiménez al presidente de la nación, Javier Milei. ¡Ay, qué genia! Le fueron a preguntar a Yushito González qué opinaba. Pero qué carajo, si ella ni siquiera lo toca, ¿qué importa lo que opine Yushito González? No, pero a ver si de este reportaje podían hacer un amor como el primer reportaje que le hizo ella a Milei. Porque medio como que le tocó la piernita, corococo, corococo, y se lo terminó levantando el presidente. La verdad que ella me da vergüenza agenda, porque le dice, ¡ay, mi amorcito, mi amorcito, nos vamos a dar besitos! Eso le dice Yushito, pero se ve que le deben mandar un texto para que se lo aprenda. Le fueron a preguntar a Susana, le fueron a preguntar a cómo se llama a Yushito, qué opinaba si se lo podía llegar a levantar de la manera que ella se lo levantó. Ah, si Susana se lo podía levantar. Pero Susana no necesita levantarse a Milei, chicos. No necesita, pero Susana siempre. Susana, claro. Susana, igualmente. Está a otro nivel. A otro nivel, pero siempre en carrera, Susana. Susana, 80, solo 80, pero en carrera. La amo. Todavía fuego entre las piernas tiene Susana. No sé si fuego, pero... Pero una llamaradita y por ahí dando vuelta. El tema es que le fueron a preguntar a Yushito González sobre este tema. Y contestó, ¡ah, no crean! No la ve, la vemos, por favor. Te he visto con Susana, de Javier. Se produce un coqueteo. Coqueteo. Televisivo. ¿Cómo lo tomarías vos? ¡Uh! ¡Ah! No va a suceder. 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 Yo porque televisivamente, por ahí, viste que Susana... No, no, no. No porque, a ver, no porque Susana no tiene esa personalidad. O sea, yo lo hice, manejé esa dinámica porque es la natural en mí. Entonces, eso no va a suceder porque Susana no tiene esta personalidad que tengo yo. Se le ríen en la cara a las angelitas. Susana no tiene personalidad, no tiene esa manera, no es avasallante como yo. ¡Loco, por favor! ¡Aguante, Susana y Javier! Están rezando que se la levante. Las angelitas están rezando. Qué mala que soy. Qué mala, malísima. Se están riendo justo, Susana. Susana, que lo que quiero lo tengo, Susana. ¿Qué me le riza? Susana no la veo. Susana, 80. Pero aparte, chicos, paremos un minuto. Es una discusión estéril lo que estamos haciendo. Estamos discutiendo a ver quién puede cogerse a un señor que no coge. ¡Basta! ¿Qué es esta estupidez? Pero nadie habla de coger, habla de llevarse un trofeo acá. Pero qué es esta... Ay, qué suerte, gracias. Llevarse un... ¡Caliente, caliente, caliente! Ay, gracias, mi reina. Viene el tema de saber quién de las minas se lleva el trofeo de un presidente. Pero no es un trofeo, chico. Después te da vergüenza y lo tenés que negar. Ah, no, pregúntale a vos, loco, que andabas buscando un presidente por toda Latinoamérica. Era trabajo. Era trabajo, era trabajo. Eso es tu trabajo. El tema es que Susana ayer, antes de ayer, fue al canal de Streaming Olga. Y ya que estamos, la preguntamos, le hacemos de todo. Con Betular. Con Betular hicieron una... Hicieron un... Se divirtieron, jugaron juntos. Después voy a pasar algo de ellos que, la verdad, estuvieron muy divertidos. Hay algo muy visual que trataré de relatarlo. De relatarlo, pero es un lanzamiento de platos a Huberto Roviral, taquicero. Ay, me encanta, boludo. De Ceniceros. Estuvo muy divertido. Me encanta, me encanta que hagan eso. El tema es que, bueno, estuvo Susana. Susana aprovechó. De paso, la podemos ver a Lorna, que la saluda por el Día del Maestro. Me está jodiendo. A Susana, Susana. Y le dice, vas a tener fío, presten atención a todo eso. Y le preguntan por Milet, y le preguntan de esto que dijo Yuyito. No sé si le gusta a Susana Milet. ¿Le gusta? ¡Lo apoya a muerte! ¡La vemos, por favor! A ver, lo que dice. La entrevista, la saluda. Susana, Dios. ¿A la salida? ¿A la salida? ¿Todo bien? Hola, su querida. ¿A la salida? Hay que hacer Susana Jiménez. Irala. Mirá las plumas. Mirá las plumas. Irala. Saluda a todo el mundo. ¿Cómo has? Mirá Lorna ahora. ¡Mira el maestro! ¡Vine a ver qué va a hacer! ¡No! Tapatele. Dos segunditos, te robó su. No, no me robes nada. Bien, me robó el charro. ¡Perdoné! Más cansada. Una cosa para Netflix. ¿No? Ah, mirá cómo atrás. ¿Y ahora me falta esto? Nuevos proyectos. ¿Tuviste más? Sí. No, no. ¿Qué incomodidad? ¿Qué incomodidad? ¿Qué incomodidad? Hay un debut. No, por lo de la cadena. Yo no. Llamó, le llamaron de la presidencia. No llamó a Karina. Porque no se hace el programa. Karina. A Fede. A Karina le digo, ya perdonen, pero hay cadena nacional. No, no pueden debutar. ¡Oh! ¿Qué conferencia? ¿Cuál es? Sí. ¿Qué hay cadena nacional? ¿Qué no puede? A las nueve. No, porque las cosas son por algo. ¿De cuánto va a hablar? Una hora y media. ¡Me jodés! ¿De qué? ¿Presenta el presupuesto? ¡Ay, Dios! ¿De qué es el monadí sorpresi? ¿Sabemos que no hay plata? ¿De qué es el monadí sorpresi? Que sí, ya estaba, ya estuvo con Fátima. No, no, no sé. Pero una vez muy fea. Pero la verdad que bueno. ¿Dónde está el trato? ¿Dónde está? ¿El amor es el amor? ¿La noche fue? En última vez le hablé con Yuyito y le dijeron, si. Y la persona tiene una entrevista. Con una buena energía. Claro, ella no se va a levantar a las 8 de la mañana ni a gancho. ¿Qué? ¿Levantes eso la Yuyo, merda? ¿Un levanto? ¿Con la entrevista con la tuya? ¿Con él? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo la ves? ¿Con ellos dos o él? No, con Javier. Ah, bueno, el presidente de la República tendría que estudiar un poco las cosas que va a hacer los que presenta, por ejemplo, el 15, que es el presupuesto para Nacional. Pero ese completeo televisivo no se puede llegar a dar como se da si se va a levantar a mi ley. Completeo televisivo, estoy diciendo, porque Yuyito decía, no, no, con Susana no se va a dar así. ¿Viste que ella? No. ¿Qué pregunta? No, no importa. Pero, bueno, no sé, yo lo... No sé, dice Sara. ¿Qué opinas del presidente? ¿Cómo lo ves? Me encanta todo lo que está haciendo. Ah, la puta que te parió Susana. Sí, que bien. Y cuando grita o cuando paraíse... Me corta cosas de él. Me corta. Me corta. Grita porque es así calentón, pero ya se va a acostumbrar. No, no, no. La fuerza es que si yo hubiera encontrado, si lo fuera presidente, hubiera encontrado al gobierno como estaba, también gritaría. Y lloraría. Más que gritar, lloraría. Y lloraría. La amamos a Susana siempre. Piense lo que piense. Este tono de... Es como Mirta. Mirta se la quiere ya por legendaria y... ¿Y qué le vas a pedir? El tema es... ¿La aceptas así? Es como tu mamá, tu abuela. Es así. Tu tía. Tu tía. Este vino así de fábrica. Oye, bueno. Y si no... No, perdón, chicos. Basta de querer estar con la gente que piensa igual. No, no, no. Basta. Basta. El tema es que Susana, viste, cuando le dijo esto, dijo... El presidente es muy enamoradizo, dice Susana de Milley. ¿Para qué? Que ellos la fueron a buscar a Yushito González. No, ¿por qué? Están buscando a Roña. No la fueron a buscar. No busquen Roña, no busquen Roña. Directamente Susana... Directamente Yushito ya tiene un productor chupacú. Mira, que le dice... Mira, esto es lo que dijo Susana, que Milley es muy enamoradizo. Entonces Yushito aprovecha su mismo programa y hace su descargo. Igual yo no creo que siendo la novia, y lo digo novia, del presidente, ella no tenga a alguien que le baje línea de lo que tiene que decir. No. O sea, no quiero que un productor solamente venga y le diga, mira lo que dijo Susana. El productor debe llamar y decir, che, Karina, mira, esto dijo Susana. ¿Qué hago? ¿Qué contesta? ¿Qué tiene que contestar Yushito? Y Karina le debe decir, bueno, para que lo escribimos ahora y te digo lo que tiene que contestar. Claro, eso mismo se pensó cuando no hablo más de Fátima Flores, entonces medio como que le fueron a... Yushito no, a mí nadie me dice nada, yo digo lo que quiero, pero bueno... No, nos imaginamos. No, no, yo digo lo que quiero, soy libre como el viento que recorre, soy libre. Claro, claro, claro. Pero bueno, le fueron a preguntar por todo esto, a Yushito le dijeron, dijo Susana que el profesor es muy enamoradizo. ¿Profesor? ¿Quién es el profesor? Digo, el presidente, profesor, qué sé yo. Es como un profesor, viste que profesor de economía o algo así. Sí, pone... El tema es que, bueno, Susana... Ay, chicos, discúlpenme. El tema es que, Yushito, se me confunden los iconos de la cultura nacional. Yushito le contestó a Susana, no, 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 no es enamoradizo. Mirá lo que le dice. A ver... Dijiste que enamoradizo el presidente, me hizo ruidito. A ver, se lo tengo que confesar. Me hizo ruidito, no es enamoradizo el presidente. Pero la gente debe estar viendo más el programa de ella ahora. Y yo estoy enamorada de él. Los del gobierno, sí. Es una relación seria, sólida, sana, hermosa y firme. Ya se aman. O sea que, no, no, enamoradizos no, por favor. Lo sacamos, la borramos, la editamos. Sólida se lo prendió bien. La editamos a la SU, a la SU, a la SA y a la NA, la editamos. Bueno, muy bien, señoras, señores, entiendo todo. ¿Puedo ponerlo de nuevo? Porque me da un poco de vergüenza, pero quiero... Cuando me dan vergüenza cosas mías, quiero pensar en esto para que yo me sienta mejor. No hacerla. No digas, mi amorcito, mi cosita. No, 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 porque es una relación sólida, sana. No, 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 no. Si hay algo que no puede ser, es sano. Yo lo amo y es nada. Pero está bien, podés tener toda esa relación. Pero no tenés que contarlo, decirlo, describirlo. Pero, chico. Estamos bien. Pero esto es un juego, mi amor. Esto es un juego. ¿Para qué mierda estoy saliendo con el presidente si no puedo decir esto? ¿Tengo que decir que esa relación no existe o no? No, es como con los perros. Tengo que decirlo. No, no, no creo. Vamos, lo vemos de nuevo. A ver, solida, sana. Yo como no agarré ni el teléfono, más que para hablar por teléfono con quien ya se imaginan, no tengo ni idea de lo que pasó, pero acá los chicos me comentaron que, Susana Jiménez, dijiste que, que enamoradizo el presidente, me hizo ruidito. A ver, se los tengo que confesar, me hizo ruidito. No es enamoradizo el presidente. El presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Y es una relación seria, sólida, sana, hermosa y firme. O sea que, no, no. No es una torta. Lo sacamos, la borramos, la editamos. Afuera. La editamos a la su, a la su, a la sa y a la na, la editamos. No la debes poder creer, Yushito, que le haya tocado este lugar en el mundo. Siempre fue así, Yushito, pero yo no la conozco. Porque ella siempre tuvo perfil bajo. Estuvo muy del credo evangelista, catola, catola. En otro nivel de... De nada, porque nunca fue... Nunca estuvo expuesta tanto. Ella siempre fue así o ahora se convirtió en esto. Me parece que ahora está más cocora y con los años estuvo más empoderada. Ahora con esto de Emile y esta vez se está reinventando. Se está reinventando. Y ella siempre fue más perfil bajo, más de quilombera, pero fue por todo el quilombo de que fue pareja de Coppola. Gracias, mi amor. Pero no fue nada. Ella en un momento dijo, no quiero ser vedécto, coca, y se retiró. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos que estás en todo. Si estoy al descanso. Tanto, te estás en la pomada. Sí. ¿Puede haber un lanzamiento político de Yushita González? No, yo creo que no. ¿Pero cómo va a ser un lanzamiento político? No, no. Bueno, la política llega a cualquiera hoy en día. O sea que podría ser tranquilamente. Yo creo que no, realmente creo que no. Y la gente la puede votar inclusive, porque la gente está tan descreída de todo lo que es lo político. Yushita Primera Dama. Que podría llegar a ser tranquilamente cualquiera. Cualquier cosa. El tema es que también con este tema de prenderse o no prenderse, si hacer carrera política o no carrera política, Yushita también contestó que en el caso de que se dé de la entrevista a Javier Milei dijo, no, 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 no lo voy a acompañar, no lo voy a acompañar, porque ya se especuló con que iba a ir con él. Y Yushita directamente te dice que no. A ver. Que la intención de ir, no es ir a cholulear, a contarte si me gusta el té con leche o el calde de batido, ¿me entendés? Es una nota que tiene el sentido de compartir con gran parte de la sociedad los logros que está teniendo este gobierno, esta gestión, ¿me entienden? ¿Qué logros? Yo no voy a estar ahí. Va a estar jubilado. No tengo que estar, no quiero estar. Ya lo hablé también con Javier. Ya lo hablamos con él. Me dijeron que no vaya yo. ¿No? Y él está totalmente de acuerdo. Y a mí lo único que me importa es que él esté de acuerdo. Sinceramente se los digo que entre nosotros nuestra comunicación siga fluyendo, que nos entendemos, que todo lo hablamos. A mí me un champán que estoy muy avergonzada. Hablamos lo que, todo hablamos. Ay, todo. Todo, todo, todo. Ella dice que todo, todo. Hizo así, todo hablamos, todo, todo. Vamos a ver cómo va fluyendo todo esto. Bueno, ya por lo pronto el domingo no tenemos a la... Pero Susana deja de salir al aire porque el presidente va a ser una cadena nacional. Claro, porque era su primer invitado. En realidad yo lo que pienso, que si empieza a diez y media de la noche no quiere quedar pegada al discurso de mi ley y nada por el estilo. Eso también puede llegar a ser. No, capaz que tanto la gente no lo va a querer mirar si ya estuvo una hora y media viendo al loquito hablando y diciendo los logros del país cuando vos te das cuenta que metés la mano en el bolsillo y no tenés un porongo. Entonces, claro, es como quedás ahí en medio en la irrealidad. Ah, pero la tele también es irrealidad, ¿no? No, pero en realidad no sale, chicos, porque Javier Milei era su primer invitado al programa en vivo. Pero por eso te digo, si vos terminaste una hora y media escuchando al loco, diciendo todos los logros que la gente se da cuenta de que son logros imaginarios o para otra gente, para Roca, para Bulguerón y logros para otros países, no para nosotros, te das cuenta de que después si viene Susana y se pone a hablar, quedás como medio engrampado en una irrealidad que no... Está bien que la tele es irrealidad. Es que habla en el mismo horario. Claro. Pero ¿a qué hora va Susana? Es lo que no estoy entendiendo. A las nueve. Ah, pensé que diez y media. No, diez y media en el caso de que termine... Ah, diez y media. Pensé que empezaba Susana. Empezaría diez y media en el caso de que termine la cadena nacional a las diez y media. Cadena. Cadena. ¿Por qué hacen cadena, che? Si no nos gustaban las cadenas. No, no nos gustan. Ahora nos gustan. No, no, no queremos más. Por favor, por favor. Ay, las peleas que vuelven. ¿Y a qué me refiero? ¿A Maric Zavalli? ¿Y a quién? Y a la gata Noelia. A la gata Noelia que te puse... ¿Cuál es la gata? ¿Me au, me au, me au? Me dice en la gata el tema que puse el otro día. Divina. Parece que, bueno, en una época compartieron escenario y no se llevaban bien. Parece que dice Noelia que la trató de cucaracha ya en esa época. La otra la trató de que... Cucaracha. Maric Zavalli no fue a ser ningún protagonismo, sino fue a reemplazar a María Eugenia Rito. Y puso en dudas la honorabilidad de la señora Maric Zavalli. Que Maric Zavalli. No le conteste. Maric Zavalli. Porque cuando Maritza contesta, ahí se tiene que parar todo. Te vas a quedar muda cuando Maric Zavalli... Sí, por supuesto, claro, 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 claro. Dice con quién se relacionó. Uy, vale. No. Y Maric Zavalli cuenta con quién se relacionó y no aprovechó a esa gente. ¡Oh! Todos, mi amor. A ver, por favor, Maritza. Canta, Maritza, te gusta. Y jamás dije que no lo puedas. Es que yo conozco una sola canción de Maritza. Pero que me digas. ¿Con una sola canción? Pero con esa canción... Cachaca. ...sabés todo lo que logré, amor. Papá. La llena de dólares. ¿Vos sabés todo lo que logré? Con esa canción y con un par de ayuditas también. Maritza. ¡Oh! Nos conocemos todos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste que no te escuché? Está como muy allá, Maritza. ¿Ayudita de quién, mi amor? De algún tipo jamás en la putísima vida recibí ayuda de un tipo. Pasión de sábado. Y salí con grandes magnates. Y jamás me dieron ni cien dólares. ¿Ok? Ni cien dólares. Bueno, desaprovechamos. Todo lo que tengo que laburo, trabajo y esfuerzo. Porque si yo hubiese utilizado la guita con los ex, que han sido, que han sido... Esto es para hacer un masaf. Es muy lindo. Están en Europa y no sufriendo y padeciendo todas las cosas de este país. Y sin embargo, la remo día a día, mi amor. Me levanto cinco y media de la mañana. Esto hay que hacerlo con la voz de Peter Redoblaje. Es muy lindo. Jaime me levantó a las cinco y media de la mañana. Todo con la frente bien en algo. Y Javier mantuvo a nadie en mi vida. Nadie te dijo nada. La que deshizos vos y la que vos me minimizaste fuiste vos. No, vos olvidaste de la obra y te olvidaste de tantas cosas. ¡Boludeces! Vos estás dando a entender boludeces. Yo también pedí un poco por la cucaracha, lo demás. Con ayudita de nadie, mi amor. Todo lo que tengo, lo tengo bien ganado con mi esfuerzo, mi sacrificio y mi talento. ¡Bol! Vos le tiraste a Marixa recién la ayudita de muchos hombres. No, hombres no dijo. No dijo nada. Dijo a Judith. No dijo hombres. ¿Por qué cambian lo que dice la gente? ¿Quién es, amor? ¿Quién es? Dan hombres. A mí si me decís, sus propios compañeros me decís, tal, pepito, manuelita, pedita. Que si me nombres, quiero nombres, verdades, boludeces, mentiras, no. No. Quiero verdades, nombres. No, porque no te dije nada, yo lo estoy diciendo vos. No dijo hombres en ningún momento, aparte. La palabra hombres la puso... Marixa misma. No, 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 la puso Ángel. Me gusta más. Perdón, me parece que tenemos que ratificar todo lo que hicimos de ella. La verdad es que yo no quería pelearme, menos con una mujer, con ninguna mujer. Pero me atacaron tanto ahí. Y sí, bueno, para eso están. Me escribe y me lo dice. Qué mal. Que me tuve que poner a mirar los programas antes de ayer para ver qué habían dicho de mí. Nada, bueno, esto, 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 esto. Ya Marixa directamente cuando le preguntaron por ella. Lo que queremos saber es con qué poderoso salió Maritza. Es lo único que nos interesa. Con qué magnates se cogió, que qué magnates se cogió Maritza. No, no lo dijo, no lo dijo. Porque encima no lo aprovechó para que le dé ni 100 dólares. Maritza contó que estuvo, obviamente se fue a vivir mucho tiempo a Miami, pero no sé con quién se relacionó Maritza. Cachaca, 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 cachaca. Igual, si ella le hubiesen puesto un departamento. No venía más a la Argentina. O lo que hacen las mujeres más finas y todo lo demás. Hoy no tendría que estar trabajando en, ¿cómo se llama? En Yurama. Yurama. Yurama, amores. No tendría necesidad de tener que estar vendiendo ropa en la salada, chicos. Por favor. Bueno, tenemos, vamos a otro giro de la... Tenemos algo que no sé si te interesa, pero a mí me interesa porque pelea. Pelean los de los Cormillot. ¿Qué pasó, che? Parece que los hijos de Cormillot no la quieren... No, no la quieren a la madrastra. Oh, pero también son más chicos, son más grandes que la madrastra, los pibes. Son más grandes que la madrastra. O sea, recordemos eso también. Parece que en un momento cuando le internaron a Cormillot, ellos se tuvieron que enterar por los medios. No, ella no les avisó nada. No les avisó nada. Qué tremendo cuando tenés una madrastra que te guarda, que se guarda la información de papá. Todo. Todo se guarda la información de papá. Es como la Marcovecchio que dicen. La Marcovecchio que ya está metida, como que yo se la apoderaba y las hijas no me importan nada. Bueno, acá pasa bien. Parece que la hija, ahora las vamos a escuchar, está muy preocupada también por la herencia. Si no está muerto todavía, no le saquen la herencia a Cormillot, que este hombre está vivo y zapateando. Zapateando y colgado de una tela. ¿Qué más querés? Todos juntos. La escuchamos a la hija de Cormillot, por favor. Dale. Pensó que le habían llamado para hablar de los perritos porque ya cuida, tiene una fundación para cuidar animalitos. Pero perritos y bueno, no, la llamaron para este quilombo. Para con ella, cuando te enfrentás en una sala de espera de un hospital y ella no te avisa. ¿Qué opinás cuando no te avisa de tu papá que está mal? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no avisaste? Y te contesta. O sea, nada, preguntarle. ¿Cómo no van a avisar? La respuesta fue que, bueno, que estaba ocupada viendo que lo internaran o no sé qué, pero lo que a mí me molestó fue que después aparecieron capturas de pantalla donde tres horas antes ella ya estaba hablando con los medios y dando la información y confirmando la información y nosotros nos sabíamos. ¿Y Adrián qué papel juega en todo esto tu hermano que trabaja con tu papá y con ella? Yo por Adrián no puedo hablar, sí puedo decir que Adrián también se enteró por los medios, lo que sí puedo decir es que tanto mi papá, mi hermano como yo siempre fuimos reservados de nuestra vida privada. Lo único que queremos es volver a eso. ¿Me estás hablando de la herencia? Podría ser. ¿Me estás hablando de...? ¿Quién está preguntando? Y a Vicoli. Mirá, te cuento, es una obsesión de ella el tema de la plata porque nosotros los formillot hace muchísimos años tenemos economías separadas. Cada uno tiene lo suyo. Lo de mi papá obviamente corresponde a Estefanía y a Emilio. Lo mío, como yo no tengo familia, yo elijo que corresponda a mis sobrinas y lo de mi hermano corresponde a mis sobrinas. ¿Por qué no sé qué saca el tema? Lo está matando a mi papá en vida hablando de una herencia. Claro, loca. Bueno, no entiendo por qué piensa tanto en una herencia. O sea, yo ni pienso que mi papá se va a morir y ella vive hablando de herencia. Y tu papá se va a morir, todos nos vamos a morir. Sí, la verdad que me aterra que hable. ¿Quién está esperando que papi se muera? No, no, yo no lo sé por boca de ella esto. Esto es alguien que a mí me comenta que habría habido un episodio cuando le estuvo internado. No, no hubo ningún episodio porque la verdad que uno va de visita y se va. No, no hay episodio de nada. Tampoco, no sigan inventando esto porque realmente agota. No, por eso te lo pregunté. Agota la capacidad de invención de la gente. A mí me agota la capacidad de invención de la gente. El tema es que hay un gran descontento acá. Se nota en el programa de Cuestión de Peso. Hay un programa que hace él. Hay un programa de Cuestión de Peso que está yendo muy bien en la pantalla del 13. Aparte toda la vida ha trabajado, Cormillo. Lo conocemos, es un histórico de su clínica. De las dietas y de los gordos. Tiene su clínica, el hijo siguió sus pasos. ¿Ella es la hermana del hijo de ojos claros? Esa misma, la hermana. Que trabaja también en la clínica. Claro. ¿Y ella no quiso trabajar con ellos? Ella trabaja con ellos. No, no, no. Trabajan todos. Trabajan todos. Todos con todos. Es como la pobre Mirta Legrán que le dio trabajo a toda la familia. A toda la familia. Es que son los que llevan la punta de lanza. Vamos a sostener esta empresa. Punta de lanza, claro. Estefi Pasquini también era una nutricionista de la clínica Cormillot. El tema es que, bueno, están viendo todo esto. El tema que también lo más notorio es que en el programa Cuestión de Peso hay dos días que va Cormillot y la señora y otros tres días va Cormillot y la señora y los otros días restantes va Adrián Cormillot y otra nutricionista. O sea, que no se juntan en el canal por nada del mundo. Acá hay una pelea. Acá hay un... Con ella, con el padre, no. Porque el padre lo ven todos los días en la clínica. Vamos a ver cómo va desarrollándose este tema. ¿Es que le hace más? Termina mal, ya te digo cómo termina. ¿Por qué decís? Porque la mitad le corresponde a la mujer. Ya debe estar todo dividido. Esta gente tan rica. Y la otra mitad se divide en la cantidad de hijos. Pero la mitad siempre es de la cónyuge. O del cónyuge. De la última. Entonces, lo lamento en el alma, mi vida. I'm so sorry for you. Pero si papá que hizo esta... Lo que no hay que permitirle al padre es que se case. Claro. ¿Pero qué? No hay que permitirle, como tendrían que haber hecho los Constantini. Se casó. Ahora va a tener una criatura. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces? Ahora no hay que permitirle. Hay que llenarlo de regalos. Ir con ellos a todos lados. Ponle cara de contento con la nueva bendición. Hay que hacerte pelotudo porque si no, no hay manera. Tremendo, tremendo todo esto. Tenemos más, pero bueno. ¿Qué sería lo más que tener? Tenemos la imagen de Bebetular con Susana. Ahí la podemos poner, Juli. La tenemos jugando a tirar cenicerazos a una foto del señor Uberto Roviral. Lo vemos por hoy. Lo describimos. Yo te traje un juego. Ay, no me digas. Sí, porque hace como 10 años pasó algo. 26 años. Ay, no me acuerdo. 26 años. No me acuerdo ni lo que hice ayer. Parece mecha. 26 años. Acabé más piba. Revoleaste algo. Ay, no. Sí. Pero, ¿quién querés que se lo revole ahora? Date vuelta. Se dan vuelta y hay una foto de Uberto. Ay, no, no. Es estúpido. No lo quiero ni ver. Es estúpido. No, no. Sí la foto. Tapad la cara. Dale, Susana. Esto es así. De acá sentada. Son ceniceros, ¿eh? Son ceniceros. Creí que eran platos. Entonces, los ceniceros son dudosos. Ay, pero me da raro. A ver, mira, no sé. Tiran. Me parece que dan de bola. Queremos ver cómo tiran los ceniceros, Susana. Está muy bien. Están tirándoles ceniceros a una foto de Roby Ralta. Roby Ralta. Lo que pasa es que los ceniceros son muy livianitos. Son livianos los ceniceros. Tiene que ser pesado el cenicero, chicos. No, ven acá. El plano no ayuda tampoco. Dice que mintió. El plano es una verga. Mirá que tienen cámaras espectaculares en Olga. Porque se tapa el objetivo. Ahí se queda. Está la cabeza de Betular, que es gratota. Adelante de la vela. Ahí va, ahí va, Susana. Tirando. A mí no pesan nada. No pesan nada, claro. Dame algo de verdad. Claro, Susana sabe tirar, pero... Pero si le dio a la nariz que lo dejó de hospital a Roby Ralta, al pobre Roby Ralta en ese momento. No, me estoy metiendo en la boca. No digas así. Fue uno redondito. Un bonobón, una bomba. Una trufita. Una trufita. Bueno, nada. Estoy bañada en trufas. Les he traído todo esto. Tendría mucho más para hablar, pero lo van a ir. Bueno, pero el lunes. A ver, ¿hacés en tu programa esto? Hoy a la noche. ¿Qué vas a hacer hoy a la noche en tu programa? El espectáculo lo hace Pampito. Hoy a la noche tenemos un sommelier de alfajores que me llena de comida. Otra vez, sommelier de alfajores. Vos no podés tener más, sommelier de alfajores. Porque mira cómo está. Una vaca. No ha adelgazado. No, no, pero me mantengo, me mantengo. Pero me mantenés en dónde, gorda, te mantenés. Después, ¿qué más? No tienes que te mantenés flaca. Tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos muchas cosas. Vienen los invitados, el público a pasarla con vos. Que vengan, que vengan, que vengan toda la gente y hacemos un festejo en vivo. Por lo que hacemos así, vengan todos. Va a haber chupis, porque esta noche yo me pongo en pedo esta noche. Y que salgan. Otra sobre el pedo al mediodía, porque yo traje todo para que nos tomenos un lunfa. Me voy hecha. Y me voy hecha con este tema. Hoy no traje nada de lo que traigo siempre. Hoy traje un tema que me gusta a mí, que es el tema de Suzy Q, Tonight, para escucharlo ahora. Me encanta. Amo este tema, Tonight. Ay. Amo este tema. A bailarlo, loca. Y te estás poniendo un poco de estos temas, Ricardo, que a mí me encantan los viernes. Mira que está bárbara. Escuchá este tema. Y esta noche pone la Barbie en la radio. Barbie y Pampito bailan en vivo. Desde el estudio de la pop. ¡A bailar! Viernes. Y tu cuerpo lo sabe, bebé. Tonight. Va, 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 va. Una clase de estepo. Sí, qué buen tema, por Dios. A las once de la mañana con treinta y dos minutos. Esto es Pop Radio.